...hoy domingo hemos ido al Santo ahí en la venta a la panolla... ...nos hemos reunido con las barrichas y pastas... ...y luego ya hemos subido la caravana de camiones aquí... ...y ahora estamos en la bendición y ya lo he seguido el almuerzo... ...bueno, veneramos a nuestro Santo y es un día en el que... ...por lo menos nos juntamos todos, es un día clave que puedes... ...tener una convivencia, que ya normalmente entre semana pues... ...tampoco es, siempre vas corriendo pa' aquí, pa' allá... ...tampoco puedes hacer y ahora por lo menos hacemos un fin de semana... ...de convivencia todos los compañeros, cada uno depende de tu trabajo... ...tus cargas y todo, tienes que adaptar un poco los horarios... ...y a veces no paras sin lo que te apetece... ...porque a lo mejor a veces pararías y dices, venga tengo que tirar un rato más... ...si no luego no me dan las horas, pero bueno... ...aquí por lo menos estamos todo el fin de semana juntos. ¡Suscríbete al canal!